¿Qué nos puede decir del partido de hoy frente a Brasil, el análisis que hace? Bueno, como lo dije antes, creo que hoy se vio mucho más el juego de esta selección, porque son dos selecciones que proponen juego, a comparación de los anteriores partidos, las selecciones se nos habían encerrado, pero hoy fue un partido donde los dos tuvimos una propuesta de jugar y creo que se dio un buen espectáculo. Háblenos de ese golazo de hoy. Bueno, son cosas que entrenamos y gracias a Dios hoy se me dio y muy feliz por anotar con la selección. Lamentablemente se pierde el partido frente a Argentina. ¿Qué nos dice eso? Sí, muy triste por perdérmelo, pero ahí están mis compañeros que también confío plenamente en ellos y espero que logramos la clasificación. Gustavo, ¿cómo analizará la selección argentina de cara a esta última fecha? Bueno, en los partidos hay que jugarlos y vamos a salir a dejarlo todo. Es una final anticipada y como lo digo, vamos a lograr la clasificación, si Dios lo permite. Gustavo, el festejo. Gustavo, ¿cuántas presentaciones de su vida junto a Alemania? ¿Ha salido algo de equipo? La verdad, todavía no sé nada. Apenas sepa, con mucho gusto les daré esa vez. El festejo con la familia ahí en el gol, cuéntanos sobre eso. Bueno, es un sueño hecho realidad. Siempre he soñado con ese momento y gracias a Dios se me da y lo celebro con ellos que es lo más importante de mi vida. Toda la victoria vino a verlo, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Aprovecho este momento para mandar un saludo a la victoria. Muy contento por ese apoyo que me han brindado y espero que lo sigan haciendo.